Oye, ¿ya estás abriendo? No, ya estoy cerrando. Ah, bueno. No, no, espera, sí estoy abriendo. Aguanta nomás. Oye, ¿pero vas a tardar mucho? No, no voy a tardar mucho, pero voy a tardar más y sigues ahí apurándome. Niño, ¿para eso me estabas apurando? ¿No sabes ni lo que quieres? No, lo que pasa es que no recuerdo lo que me encargó mi mamá. Chingado. ¿Pan molido? No. ¿Tortillas? No. ¿Con somate? No. ¿Coca? No. ¿Papel palfu? ¿Palfu? ¿Palfundillo? ¿Sabes qué? Mejor la pregunta de mi mamá. Ah, creo que ya no colé lo que era, creo que era pan molido. Ya ves, te dije que era pan molido, no hombre, de veras. Ven. Gracias. Estos chamacos están distraídos, imagínate. ¿Dónde está este huertito? ¿A qué te mandé? ¿No te mandé a las tortillas? Ay, yo ya voy a decir todo el cáncer por las tortillas y la coca. No es cierto señora, no es cierto, no es por ser chismoso, pero él se iba a gastar todo el dinero en la maquinita. Todo. ¿Qué es eso? Me llevámonos para si tos y tos. Ya me dejaste sin mi coca. A ver, a ver. ¿Cuánto cuestan? Esas 15 pesos ¿Cuánto cuestan? 11 pesos ¿Ese cuánto cuesta? Ese 7 pesos ¿Y qué me alcanza con 2 pesos? No, pues con 2 pesos una paleta Hijo, ¿qué te pasa? En mis tiempos, mijo, en mis tiempos Con 2 pesos Yo compraba 3 horas, papitas, galletas Hasta botecitos de chile y atún Ah, pues seguro eran buenos tiempos, ¿no? ¿Así? Sí, no, pues imagino Sí, pero no de cámaras, ¿eh? Sí, no de cámaras, hijo Ay, don Dani Ay, mi hijo No, por favor Oye, voy a necesitar que me pague lo que ella me debe ¿Qué? Lo que me debe ¿Yo? ¿Te debo a ti? Sí, me debe O sea, ahí tengo consultado, Kira Aquí tengo consultado donde me debe Ay, mi hijo ¿Puede que no miro? No mira ¿No? Pues ¿sabes qué? Me voy a llevar al periódico, ¿eh? No, pues ahí le encargo al periódico y lo que me debe también ¿Para cuándo me lo de? Yo no te debo nada, está sonso Me lo voy a llevar, hijo ¿Sabes por qué, mijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo papel de baño y voy a ver qué hago con él? Está bien, Pete, usted, güey Con, nueve cincuenta ¿Qué es esto? Es que no tengo cincuenta centavos Me corto de un chicle No, güey, a mí me tienes que dar a mis cuenta centavos y no tengo tus chingaderas Eh, tampoco me lo... Usted se va a... Buenas Son... sesenta pesos Eh, sesenta Sesenta Ay, atrás no lo están vendiendo en cincuenta, compadre Nah, pues lo habías comprado ya, carnal No, 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 no Ya estoy aquí, ya estoy aquí Pues sí Eh, no, además Este está hecho con leche de vaca de allá de Australia Y comida de pasto de China Eh Sí Artesanal Eh Vamos a decirlo, dale, compadre Ay, a huevo ¿Dónde, güey? No, 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 no empieces, güey, no te voy a afiar nada Tú me debes bastante y no, 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 no Ya, ya te dije que no, güey, ya te dije que no Ey, ¿qué? Ya te dije que no, carnal Ya estoy aquí Espérate ¿Qué pasa? ¿Por qué eres así? Es que te confundes, carnal Realmente te confundes, carnal Pasaba bien contento por la calle Y dije, voy a saludar a mi camarada Así, de todo corazón, pero No, carnal No, disculpame Es que no sabía como siempre me pides fiad Y pues ya no sé Ya no sé ¿Y qué tiene de malo que te pide fiad? No, pues nada O sea, no pasa nada ¿Nada, seguro? No, pues Y además ya no quiero escuchar tu voz, güey ¡Que no! ¡Que no, güey! ¡Que no, chinga! Hola, buenas noches Buenas noches ¿Qué la trae por acá por mi tienda? Porque pues es mi tienda Sí Pues esto ¿Ah, es todo? Ok, muy bien Muy bien Son 45 pesos ¡Ay, qué tonta! Se me olvidó el dinero en la mesa Y no traigo bolsa Voy a tener que dar toda la vuelta hasta mi casa Ay, no, no deja te preocupes Como te digo, pues la tienda es mía Corre por la tienda ¡Ay, muchas gracias! Sí, es más déjate, lo pongo en una bolsita ¡Ay, por favor! Sí, sí, claro que sí ¡Claro! Quien te vaya bien ¡Gracias! De nada ¡Ay, más gente lo siento! ¡Ay, qué pedo! ¿Qué? Porque a mí no me quisiste fiar una sola cerveza ¿Acaso tú tienes tetas? No, pues no ¿Toló, te la pago, güey? Sí, hombre, está bien Ya, ya, llévatela, ya Oye, ¿ya está cerrando? No, oye... Sí, sí, estoy cerrado ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que no era pan molido No, era pan molido ¡Ay, niño! ¿Lo puedes cambiar? Ok, está bien Pero esta vez sí me lo vas a pagar, ¿eh? Aquí está Ya, 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 ya Voordé